Mi expectativa al recibir la certificación como Change Management Practitioner consistía básicamente en recibir herramientas tangibles de fácil aplicabilidad que me dieran lineamientos para gestionar el cambio al interior de mi organización. Hoy que he recibido la certificación y que he podido poner en práctica algunos de los conocimientos, puedo decir que esta expectativa se ha cumplido. El curso me dio herramientas a nivel de fundamentos del cambio, modelos de cambio, metodologías diferentes de cambio, pude aprender cómo identificar las necesidades puntuales, planear y gestionar el cambio, cómo movilizar redes de involucrados y también tuve la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista de las mejores prácticas de algunas compañías que tienen experiencia en este tema. Es así como una vez recibimos la certificación al interior de nuestra organización, llegamos a cambiar toda la metodología de gestión de cambio que veníamos manejando, a raíz de haber encontrado herramientas poderosas y unos lineamientos más claros que nos permitieron mejorar. En este momento nosotros nos encontramos trabajando en dos grandes proyectos importantes a nivel de la entidad. Con estos proyectos nosotros ya veníamos practicando metodología de gestión de cambio antes de la certificación, pero una vez recibimos el curso llegamos a rediseñar y a replantear toda la estrategia. Y hoy en día a pesar que aún estamos empezando y estamos conociendo muchas fases de lo que es la gestión del cambio, podemos decir que estamos haciendo mejor las cosas, que estamos dando mejores resultados y lo más importante de todo es que la organización lo está notando al interior.